Y con sentimiento para mi amiga G. Ramírez, allá en Casilda, Santa Fe, Fabián Soria. ¿Qué voy a hacer para olvidarte? Son tantos años que he vivido junto a ti, son tantas noches que mi hoguera con tu fuego yo encendí. ¿Qué voy a hacer? Vivir sin ti, su verde amor no me avergüenza, porque los hombres también sabemos llorar. Cuando se quiere a una mujer y no se puede olvidar, ¿qué voy a hacer? Vivir sin ti. Mi corazón cuando sufre por tu cariño y llora como un niño, de amor voy a morir. Mi corazón cuando sufre por tu cariño y llora como un niño, de amor voy a morir. Juan Santiago González, Soco y Cintia, con mucho cariño. ¿Qué voy a hacer para olvidarte? Son tantos años que he vivido junto a ti, son tantas noches que mi hoguera con tu fuego yo encendí. ¿Qué voy a hacer para olvidarte? Son tantos años que mi hoguera con tu amor no me avergüenza, porque los hombres también sabemos llorar. Cuando se quiere a una mujer y no se puede olvidar, ¿qué voy a hacer? Vivir sin ti. Mi corazón cuando sufre por tu cariño y llora como un niño, de amor voy a morir. Mi corazón cuando sufre por tu cariño y llora como un niño, de amor voy a morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!